Hola, ¿qué tal? Me traigo un momento preciso, ¿verdad? En la cocina, en la cocina, en la cocina. Y ahora dice que la muestra por la cocina. Ah, una chef mexicana de su orgullo. Quítico, manto en el campo. A ver, a ver, a ver. Es una de las espectaculares. Vamos a la discusión. A Doris, a Doris Colón. ¿Se acuerdan? Angelica y yo estuvimos en Amigas y Rivales, así que hoy vamos a hacer un poco Amigas y Rivales en la cocina. La reencuentro. 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 ¡Listo! 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 ¡Uuuh! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ah! ¡Hasta la reencuentro! ¡Hasta la reencuentro! Que es natural. ¡Hiace! Muy bien por acá. Por acá.. Yo use John Clay Natural y John Clay Natural. Este dos sabores. El natural es lo más radical, ¿no? Sí, porque lo puedes combinar con cualquier cosa que era así y lo puedes convertir en salado. Qué difícil. Pero sabes qué, Javier, tú, yo y una persona en especial tenemos la delgada de la 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 de la... ...como con tanta energía, la cuina más calzada. ¿Está listo para robar? Por supuesto, estoy listo. Véngame. A ver, voy a comer, voy a decir que... ¡Vamos a encontrar esta receta! ¡Qué rico, qué rico! ¡Lo he hecho! ¡Claro! ¡Claro! Yo creo que hemos llegado a una decisión, Carla. Sí, bueno. La dama, dama. Después, yo estoy difícil. Yo creo que es la decisión toda mi gente. Porque son sabores muy, muy ricos, a mi gente también. No, pero bueno, es que la mayoría de vos señores son. ¡Las bolitas! Pero no obstante, porque hay algo adicioso. O sea, ¿qué se puede decir? La verdad es que si se puede, preñamos. No, me jugo trampa, me jugo trampa. Quiero que vuelvan a comprar los fotos, por favor, voto por voto o trampa de seguro. Sí, lo que podemos hacer es poner las dos recetas en Cárrica Vida y que los medios decidan. ¡Las bolitas! Espero que más bien el premio, creo que más bien el premio es que las recetas estén en Cárrica Vida. Y la gente más bien pueda cocinar las cuatro recetas. Muy bien, claro. Bueno, y gracias por el premio en Cárrica Vida. Bueno, pues yo, espero que a la otra visita. Es igual, perfecto. Así que estamos pensando. ¡Cárrica Vida! ¡Cárrica Vida!